Este 31 de agosto concluirá el plazo para que las personas de 65 años cumplidos y en adelante puedan llevar sus documentos para incorporarse al programa de pensión para el bienestar de personas adultas mayores. En el caso de Acapulco, afuera de los cuatro bancos del bienestar que se tienen, se está brindando atención con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este sábado 24 y el 31 de agosto se atenderán a todas las letras. Rosa Tadeo, de 73 años de edad, platica que por cuestiones de salud no había podido registrarse para este apoyo. No había hecho ningún proceso por motivos personales y enfermedades, pero ahorita ya estoy ready. Caería perfecto a estas alturas cuando la persona los necesita más para cualquier cosa que uno quiera, medicina, los tratamientos son caros y perfecto llegó. Los documentos que usted debe de presentar son identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número de contacto. En Acapulco también se tienen módulos de recepción de documentos en el centro de convenciones, parque Manzanillo, unidad deportiva Jorge Campos, comedor comunitario de la colonia Emiliano Zapata. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.